El sector ganadero durante la época seca suele verse afectado ante la falta de alimentos para los animales. Actualmente, ante el cambio climático y las sequías, aseguran que las problemáticas son varias, sumando que los productos cada vez están más caros. Sí, como ahorita, como usted lo acaba de decir, pues estamos en un tiempo de sequía. Y la verdad, nos estamos hundiendo. Eso es así. Porque todo comprado, pues, y todo es caro. Y no tiene uno solo vaca parida, sino que tiene ganado ahorro. Y ahí es donde uno se hunde. ¿Los productos están bastante caros? Claro que sí, están caros. Están caros. A pesar de que los ganaderos buscan alternativas para alimentar a sus animales, no dejan de verse afectados para continuar con su trabajo. Sin embargo, al sostener reuniones con diversas autoridades, esperan recibir apoyo. Muchas mujeres trabajan como ganaderas y realizan largos procesos para obtener los productos lácteos, a pesar de que durante esta época disminuye la producción. Y aunque ganen poco, están tratando de mantener el precio de los productos. Ahorita la cuajada yo la estoy dando a 2.50. En parte está a 3 dólares, a 3.25 en ciertas partes, pero yo 2.50. La botella de crema a 3 dólares la estoy dando. Ahorita porque también la comida está cara, los concentrados. El concentrado, imagínense, el súper lechero, el 23, está a 23 ahorita, pero solo en una sola parte en sociedad. Y allí a 24, allá de nosotros, por lo menos en el cantón, la están dando a 26. El impacto inicial de la sequía en la ganadería se percibe en la reducción del forraje disponible y posteriormente la disminución de su producción, misma que se refleja en el peso del ganado, sus tasas de reproducción y en la producción de leche. Con imágenes de César Sánchez, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.